Música Bienvenidas y bienvenidos a su trinchera para la defensa de la madre tierra, zona verde. Soy Nacho Lemus y desde el municipio de Pozos de Caldas, en Minas Gerais, Brasil, los invito a que nos acompañen durante esta media hora cargada de información ambiental. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración, también reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Estamos en Twitter con Zona Verde TLSUR, estamos en Facebook también con Zona Verde TLSUR, o por correo electrónico con ZonaVerde arroba telesurtv.net. Estas son las noticias más importantes de esta semana. Entre escarpadas montañas y profundos valles dominados por el viento y los glaciares, la Patagonia de Chile aún mantiene su esencia salvaje como tesoro natural. Todo esto gracias a los actos de conservación de este ecosistema, que se encuentra en constante regeneración. Pero puntualmente con el Choy, ¿qué tiene que ver? Porque la especie, a través de los años, sufrió un deterioro en cuanto a la población. Disminuyó a tal punto que corría peligro de extinción. Y en el momento que se detectó la situación, se empezó a trabajar primero en detectar las amenazas y luego en empezar a implementar acciones que fueran hacia la conservación. Porque lugares como estos son pocos, tienen una cantidad de biodiversidad súper importante y hay funciones que todavía no son alteradas, funciones ecológicas. Por lo tanto, es un tremendo tesoro. Estas tierras poseen ecosistemas conservados donde especies amenazadas o en peligro de extinción como el cóndor, el huemul andino y el ñandú, una ave sudamericana similar a la avestruz, han regresado a la naturaleza después del cautiverio, para darle vida a la naturaleza. El ñandú es un ave endémica de América del Sur, que ahora se encuentra en una categoría de preocupación menor por extinción. Después de recuperarse de una situación crítica en el pasado, continúa en crecimiento su población. La Amazonía está en un punto de riesgo a causa del calentamiento global y la deforestación, lo que podría transformar al mayor bosque tropical del mundo en una sabana, afirma una investigación de la revista Nature Climate Change. El grupo de investigadores analizó 25 años de datos satelitales para evaluar la resistencia de la selva amazónica a eventos traumáticos como incendios y sequías en los últimos años. El hallazgo alarmante muestra que este indicador clave de la salud general del ecosistema amazónico disminuyó en más de un 75% de su superficie. Además, la capacidad de recuperación de las zonas más afectadas también perdió hasta un 50%, especialmente en zonas cerca de actividades humanas o afectadas por la sequía. Hacemos una pausa, pero antes te damos algunas opciones para combatir los desechos plásticos. Algunas acciones para combatir el consumo del plástico. No utilices botellas de agua de plástico. Puedes comprar botellas de acero inoxidable que conserven el agua y que sean reutilizables. Evita los productos desechables. Es fundamental evitar el uso de platos, cubiertos y vasos de un solo uso. Utiliza utensilios de cocina de madera para evitar los que están hechos de plástico y elige acero inoxidable o madera. Evita comprar productos envueltos en plástico, por ejemplo, legumbres o frutas. Puedes llevar bolsas de tela reutilizables y transportarlo todo ahí. De esta manera no utilizarás las bolsas de plástico de un solo uso. La deforestación es el principal agravante en la crisis mundial climática por parte de Brasil. Un país que comenzó el año con sequía e inundaciones al mismo tiempo. El siguiente informe nos muestra la mayor frecuencia e intensidad en estos eventos climáticos y su relación con la falta de políticas ambientales por parte del gobierno de Jair Bolsonaro. Veamos. Los cambios climáticos no son tema para el futuro. Los últimos siete años fueron los más calientes de la historia de la Tierra, según la Organización Meteorológica Mundial. En Brasil, 2022 comenzó con fuertes lluvias en diferentes regiones del país que provocaron inundaciones, deslizamiento de tierras y dejaron decenas de muertos y miles de desalojados y desabrigados. Mucha agua en algunas regiones, sequía y fuertes olas de calor en el estado de Rio Grande do Sul. Más de 300 ciudades surreñas ya decretaron situación de emergencia. Eventos extremos que ocurren al mismo tiempo en que el gobierno de Jair Bolsonaro no actúa para proteger al medio ambiente. La Amazonía brasileña, por ejemplo, vivió en 2021 su peor año de la década, 10,3 mil kilómetros cuadrados de deforestación, área equivalente a casi el territorio de Jamaica. Los últimos años hemos visto, sí, estas catástrofes naturales que han acontecido. Y esto está se agravando y, al mismo tiempo, tenemos un gobierno que no hace nada en relación a eso. El gobierno federal tiene una enorme responsabilidad. Nos vemos que aumentó demasiado la cuestión de las queimadas, el devastamiento de la Amazónia y la cuestión también rural. Según el panel intergubernamental sobre cambios climáticos de la Organización de las Naciones Unidas, la deforestación es el principal agravante de Brasil para la crisis del clima. Cada cambio que ocurre en el suelo libera gas carbónico para la atmósfera, contribuyendo así para el calentamiento global. Mientras tanto, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, las multas del órgano ambiental a las propiedades rurales disminuyeron en 80%, la minería ilegal avanza a pasos largos y la Amazonía fue deforestada en 76% desde la llegada del ultraderechista a la presidencia de Brasil, según el Observatorio del Clima. La actitud del gobierno Bolsonaro fue desastrosa, principalmente para la realidad y para el Brasil. Principalmente. El desmonte de las políticas ambientales, el desmonte de lo que podemos estar denominando como los instrumentos y los actores relevantes para el control y monitoreo y fiscalización, que se manifiestan de forma muy dramática. En el estado de Minas Gerais, la lluvia afectó las ciudades como Brumadinho, donde hace tres años colapsó una represa de desechos de la empresa Vale, matando a 272 personas y destruyendo el medio ambiente. Los movimientos populares alertan que las inundaciones son resultado de las fuertes precipitaciones y de la falta de planificación para la explotación de los minerales. Esta situación fue peorada por la dinámica de ocupación del territorio aquí en Minas Gerais, que tiene inúmeras barragens de mineración, inúmeros sitios de mineración, y que aumentan y potencializan el riesgo de estas situaciones de mucha lluvia. Mientras Brasil va en la contramano de la protección ambiental y los eventos climáticos extremos ocurren con más frecuencia, los científicos alertan para la necesidad urgente de acabar con la deforestación, avanzar para la producción de un sistema agroforestal, aprimorar el monitoreo de los eventos climáticos, planificar las ciudades con saneamiento básico y garantizar la participación popular en las decisiones. Durante más de la mitad del gobierno de Jair Bolsonaro, el medio ambiente fue comandado por Ricardo Sález, quien afirmó que era para aprovechar la pandemia y pasar por encima de las leyes ambientales. Abandonó el gobierno investigado por tráfico ilegal de maderas. Actualmente, el ministerio está a cargo de Joaquín Leite, quien mantiene la política antiambiental heredada. André Vieira y Sebastián Soto, Telesur Brasil. Es tiempo de revisar las redes para ver lo que ha circulado en materia ambiental y ecológica, pero también ver lo que nos han hecho llegar ustedes a través de nuestras cuentas en Twitter Zona Verde TLSUR y en Facebook Zona Verde TLSUR. Veamos. En la red social Twitter, el usuario arrobaferranmil nos comenta Seguimos con la campaña del corte de elásticos, para que antes de desechar las mascarillas, les corten los elásticos. Se están afectando la fauna marina, terrestre y aves, con mascarillas enredadas en sus cuerpos. Seamos respetuosos. En la misma red social, el usuario arrobarosario3 nos comparte la publicación Renace el Iberá, en las últimas horas tras la lluvia que permitió que los incendios se redujeran en un 80%, y en medio de las cenizas empezaron a brotar flores en el mayor humedad del país, lo que genera esperanza para la flora y la fauna. En la página de Facebook, vemos la publicación de La Cacharpaya. Cuando viajes por alguna ruta, podés simplemente arrojarlos por la ventanilla en lugares donde no haya árboles. La naturaleza se ocupará del resto. Y terminamos nuestro recorrido en redes con la publicación del usuario Autoridad Ambiental Arequipa, que nos comparte el siguiente dato. Las mariposas son indicadores de la calidad ambiental y de la salud de los ecosistemas. Estos seres invertebrados tienen un rol muy importante en la polinización y son una herramienta útil para promover la conservación. Gracias por escribirnos. Es muy reconfortante para el equipo de Zona Verde recibir sus sugerencias y comentarios. Quédense con nosotros porque al regreso les mostraremos el trabajo de los beneficiarios en incentivos forestales de Guatemala para proteger a los bosques nativos de los incendios. Antes, les mostramos algunos tips, algunos consejos y algunas curiosidades sobre nuestra madre tierra. ¿Sabías qué? La mata de bambú japonés durante los primeros siete años muestra aparente inactividad e incluso que podría ser infértil. Pero durante ese tiempo genera un complejo sistema de raíces que le permiten sostener el rápido crecimiento que ocurre durante el séptimo año, ya que en solo seis meses la planta de bambú crece más de 30 metros. Estamos de regreso. En Guatemala los beneficiarios del programa de incentivos forestal han iniciado sus trabajos para evitar la propagación de incendios durante la temporada. Es una medida gubernamental que ya ha conseguido conservar más de 51 mil hectáreas de bosques a nivel nacional. Más detalles en el informe de nuestro corresponsal Santiago Botón desde Guatemala. Este propietario de bosque del municipio de Ixcán Quiché construye un cortafuego natural para evitar la propagación de los incendios forestales durante la época de verano que inició en esta región. Para que el proyecto sea certificado cada año es necesario que el usuario elabore una ronda contra incendios, ¿verdad? Esta ronda consiste en limpiar tres metros a orilla de todo el proyecto para evitar así la propagación del fuego en dado caso que ocurra un incendio, ¿verdad? La construcción de rondas es uno de los requisitos obligatorios que pija el Instituto Nacional de Bosque Sinat a cambio de otorgar incentivos económicos anualmente. Por ejemplo, la limpia de la ronda, la colocación de rótulo y en algunos casos que son plantaciones, pues también la limpia, chapeo de cada uno de ellos, la poda y cada una de las actividades que lleva el plan de manejo, ¿verdad? En Guatemala entró en vigencia la ley ProBosque desde el año 2017. Durante 30 años contempla proteger bajo distintos proyectos más de 375 mil hectáreas de bosques a nivel nacional. También tenemos proyectos de restauración, son aquellas áreas que en alguna manera han quedado abandonadas después de haber tenido una actividad ya sea agropecuaria y que nuevamente inicia la sucesión del bosque, de la montaña y también hay un pago de incentivos durante 10 años para estas áreas. Estos programas beneficiaron económicamente a más de 11 mil familias en el año 2021. Los beneficiarios también han adquirido conciencia ambiental sobre la importancia de conservar el bosque. Exactamente, eso es lo que vamos viendo y la conciencia que tenemos también de proteger lo que nos queda porque es parte vital de nuestro líquido cuando nos abastecemos abajo en nuestra aldea. A finales del año 2021, el INAH registró más de 51 mil hectáreas de bosques protegidas a través de los distintos programas de incentivos forestales. Santiago Botón, Telesur Norte de Guatemala. El combate a los desechos plásticos es una realidad mundial, pero la tarea para evitarlos es una lucha diaria. En nuestro dato ambiental de hoy les mostramos el más reciente estudio de investigadores de la Universidad de Michigan en los Estados Unidos, con avances, datos, consejos para evitar los desechos plásticos. ¡Vamos! Científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos determinaron que desde el espacio se pueden observar los microplásticos a partir de un satélite de la NASA. Otros investigadores encontraron su presencia en el aire, que rodea al Peak du Midi, una montaña en el Pirineo francés, a 2.877 metros sobre el nivel del mar. El mal manejo de los residuos ha hecho que en los lugares menos esperados haya basura proveniente de los humanos. Los hay hasta en el punto más profundo del océano. Los expertos, por lo tanto, recomiendan que se implementen proyectos que puedan recuperar y separar los residuos orgánicos de lo inorgánico. De esta manera pueden cumplir su adecuada función, sea reciclado o reutilización. Además, que se trata de un esfuerzo individual que comienza en ser conscientes y cuidar el medio ambiente. Pensando en la importancia de ampliar la forma en que percibimos y vivimos la naturaleza como un todo al que pertenecemos y de entender la forma en que impactamos sobre ella, cada semana te presentamos un término propio del lenguaje ambiental. El vocablo de esta semana es erosión. Erosión En el marco del combate contra el cambio climático y sus efectos secundarios es utilizado el término erosión, que se define como la pérdida de la capa vegetal que cubre la tierra, dejándola sin capacidad para sustentar la vida. La erosión tiene un lugar en lapsos muy cortos y está favorecida por la pérdida de la cobertura vegetal o la aplicación de técnicas inapropiadas en el manejo de los recursos naturales, como los suelos, el agua, la flora y la fauna. La Laguna Azul, ubicada en Reykjavik, capital de Islandia, es uno de los destinos del mundo más visitados por las virtudes medicinales que suponen sus aguas termales. Turistas de todo el mundo se dan cita en ese lugar buscando el cuidado de su piel. Ese es nuestro destino verde de esta semana. Viajamos hacia Islandia. A tan solo 50 kilómetros de Reykjavik, la Laguna Azul se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de Islandia. Siendo una de las más populares, no solo de la capital, sino de todo el país, sus aguas termales y la influencia volcánica en la que se encuentra la han convertido en la tentación de los turistas de todo el mundo. La Laguna Azul de Islandia es una enorme piscina termal, la cual posee una temperatura media de 38 grados centígrados. Esta posee un llamativo color azul celeste, debido a las abundantes partículas de sílice en su composición, que además posee numerosos beneficios para las enfermedades de la piel, entre ellas la psoriasis. Es precisamente esta sílice, que también se utiliza en uno de los tratamientos exfoliantes para el rostro, que se ofrecen en el bar de mascarillas en las termas, además de otras mascarillas hechas a base de algas e incluso de lava. La visita de esta área natural será una experiencia relajante para los turistas y visitantes, que podrán disfrutar de las aguas termales compuestas por agua salada en su gran mayoría. Se complementan con otro servicio, como la zona de tumbonas, cascadas de hidromasaje y una relajante cueva de vapor, fuentes para beber agua, sauna y además podrás disfrutar de un baño a vapor. La Laguna Azul o Blue Lagoon está ubicada a solo 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Keflavik, la forma más cómoda y sencilla de llegar a este hermoso paraje. Es mediante el servicio de traslados que ofrece la propia empresa desde Reykjavik e incluso desde el Aeropuerto Internacional de Keflavik. Esta maravillosa experiencia no termina en las aguas termales, ya que una vez que disfrutas de estas aguas relajantes, entre sus servicios podrás ubicarte en una de las zonas comunes del recinto, donde encontrarás tiendas de souvenirs, de productos estéticos y hasta una clínica donde tratan problemas de piel, como la psoriasis o la urticaria. Sin duda, un destino de esparcimiento que vale la pena visitar. Y así ponemos punto final a nuestro programa de hoy. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y no olviden que utilizando las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, pueden hacer diferencia en el cuidado del medio ambiente. Soy Nacho Lemus y desde el municipio de Pozos de Caudas, en Minas Gerais, Brasil, los invito a encontrarnos en una próxima edición. Hasta luego. ¡Gracias!